Ven dinero y ya te ven diferente, así es la gente, luego empiezan a emigrar Piensan que todo lo tuve pelada, hablan y hablan pero yo sé trabajar Poder es hoy para arriba hasta donde quiero estar Que conocen por andar moviendo grupos y canciones Mi agenda llena está, suenan los teléfonos y hay que ponerse a chambear Voy derecho al caminar, si antes no viajale pero eso ya quedó atrás Al cielo el trabajo está dando, hay que seguir colaborando Va para arriba y va con todo y me refiero al del barral Así viene el golpe viejones